Es mi primer día Ay, se va, va a estar loco, amigo ¿Va el Bidgin? Vale, va el Bidgin Iba y yo, pero digo, vale Ah, qué coñada es, y nos ha matado Vale, ha regresado la aurora boreada Vale, tenemos uno principal y otro más apusado, ya ¿Está aquí? No, no No, el último es el de... Ah, mira Pensaba que el que quedaba era este, pero no Queda el de ciervo, ¿no? Está arriba, tío Está arriba, tío Está haciendo el baiteo What the fuck Ah, que ha bajado por ahí, el perro Digo, claro, escucho un rap, me está haciendo el baiteo Mira esto ¿Será Paco delante que tenía y no me ha dado ni una? Bueno, sí me ha dado algo, pero no me ha matado Vamos a ir en esta posicione Wow, vamos a hacer la tip Uy, me ha empateado Jagger Pues un guamai Mira, gente, me voy a enseñaros cómo jugaba o me molaba mucho jugar a mí aquí, ¿vale? Que por eso es por lo que muchas veces me preguntan Caramelo, porque no te pones nervioso Cuando estás así, tal y cual Literalmente es que me encanta sentirme en este juego asediado O sea, estar rodeado me encanta, tío O sea, que me tiene que ir atacando, tal y cual Me, no sé Se activa un sexto sentido Séptimo, octavo Se activa un chakra mío de nuevo ahí Hace el baile del guamai Del guamai ya Lo hacemos ahora en cuanto prepara las cosas Que tardo bastante en prepara todo Esto por aquí, güey Vale, vamos a reforzar sí o sí esta Solo este, ¿vale? Con que reforzamos este Todo listo Lo demás no hace falta De hecho, ese me molaría que lo dejara abierto Ahora, si yo puedo piquear la cadera de abajo Que itche, loco Tú estás bien, ¿o qué? Vale, el guamai Bueno, a ver si me lo deja ¡Eh! Ah, pero ya no está, ¿no? Bueno, antes se cambiaba No sé si ahora cómo está ¿Qué dice, loco? ¿Estás bien o qué? No, me quiero quedar yo aquí, perro ¿Qué? Ah, que no sé qué dice el pavo este, tío ¡Amigo! ¿Qué dice, tío? ¿Agua, agua? No sé qué dice agua, agua, tío Estoy quedando loco, ¿eh? Agua, agua Agua, agua Agua, agua Es un tic-toc ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿De hacer parecer un perro o qué? Agua, 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 agua Se viene Se viene Te cubro los cargadores, chaval Te cubro yo Si conocieron un piñote Vamos ahí Pero bien, bienvenido Agua, agua Qué bueno, ¿eh? Mi chaval Agua, agua Nice Mira, te loco, ¿eh? Con el guagua este, tío Agua era canario Había de un autobús Agua, guagua Guagua Es que no sé Me estaba quedando flipar, tío, tío Mucha vez que cuando me pasa esto Y te voy a decirle a la gente En plan, repíteme en inglés Me siento un poco sin normal, tío Ah Caramelo ¿Y por qué sabe que soy de YouTube? Ah, porque me hablo buscado en el R6 Tab Te he verificado Que he dado el contenido ¿Qué es esto? Guamai, ¿dónde está? Guamai, guamai Aquí está Ah, ese que me dice guau, guau, tú No sé qué era Dice, he visto 381.000 No está mal En plan, no está mal En plan, no está mal No está mal Agua, agua ¿Quién es? Ah, perdón Agua, agua ¿Quién es? Agua, agua Agua, agua Agua, agua ¿Y sacad? Agua, agua Agua, agua ¿Qué caramba? ¿Qué es eso, loqueta? Ah, es que no entendía el contexto En plan Eh Hostias Me imagino que sería algo así Como sería algo bueno enviarle Sería bastante bueno enviarle ese clip A Jager Hitche Pero no entendía Ay, pues la hemos liado Sí La hemos liado bien Oh, qué pena, tío Digo, habrán pasado Digo, sí han pasado, tío Pues una pena Porque la Arumi estaba reforzando Y estaba a tiro, tío Pero eso No sé Es supuesto que no había nadie ahí Madre mía Das trampitas que he puesto, eh También te digo Das alarmita Oye, va Oye, va Triángulo No ha muerto a Arumi No ha muerto a Arumi Digo, no hay nada para nadie entonces Pero sí, sí que había ¿Un ping? Es un ping Nice Este diamante Este Es que el Nip Es ninja sin pijama Pero, ¿sabes? Será Es que pero solo En cuanto he visto el Nip He visto, digo ¿Será el real? ¿Será de ese equipo? Un fan que se lo ha puesto ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien tiene competitivo y tal? Para saber que Senzo es de ahí ¡Chú! Ni idea Vamos a ir para oscuro Unas, hombre, no más Esta, vamos con Akali Akali siempre Ay, pero esta aquí le voy a quitar Pero me parece horrible, tío La puse hace poco Me parece una Eh, este que hace 100.000 años Que no lo uso No es creo Es que eso es lo que quiero saber Si es o no Es un fan No hay ningún jugador Que se llame así ¿Cuál es el counter de Akali? Hmm Pensando en contest directo Pero diría que no tiene Es decir, contra su habilidad Un banditrickero O sea, un banditrickero O un K-Strick Wamai ¿Sabes? Pero por lo demás Es Wamai O sea, Wamai por Por los cacharritos Que puedes esconder Donde quieras Y te puede quitar Te puede quitar los ¿Cómo se llama eso, tío? La vaina esta La lanza Se llama lanza, ¿verdad? O algo así esto Jäger sí Pero más Counter Wamai Hola, chaval Déjame dispara Déjame dispara Tío, le pega la beta No se ha roto, ¿eh? Perfecto 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 ¿Dónde está la izquierda? No se ha roto Oh Es una izquierda En una corner Ya Uy, qué penica, bro Se los come bien con patatotas, wey Pero es que, gente Sería más Wamai que Jäger Pero el hecho de que tú Un ADS Un ADS de Jäger No lo puedes esconder tanto Como un Wamai Porque un Wamai Literalmente lo puedes poner En casi cualquier sitio O sea, lo puedes tirar al techo Lo puedes tirar tal Sin embargo, un Jäger Un ADS Lo tienes que poner O en el suelo o en la pared Y siempre va a estar prácticamente A la vista de alguien Pero eso, a nivel de personaje Como tal A nivel de armamento Cualquiera O sea, es un arma Con poco Con poca calencia Sí, creo A las ocho y media temprano todavía Tendremos ahí más tiempo Agua, agua Ok, lo tenemos por aquí, crack Entra por aquí, ¿verdad? Sí Pero bueno Es hacky Me ha hackeado Vaya, pero príncipe No, aquí está Eso no será un agujerito de bala ¿No? O sea, de dentro a fuera ¿Esto está abierto? No Uy, va Eso puede romperlo, ¿ves? Ha roto el escudo, ¿verdad? Sí Ha roto el escudo Pobrecito, tío Pensaba que estaba aquí ¿Sabes? No hay nadie por aquí, no, tío Aquí hay un tupabo, ¿eh? Lo peor que Ace podía hacerlo No, no podía hacerlo Porque aquí en esta esquina Aquí pegaba ya alguien, ¿vale? Vamos a ponerle un poquito O sea, no puede pegarlo aquí Porque aquí pegaba hoy alguien Ah, no, no hay nadie Ah, puede ver Vale, digo Meto para dentro, ¿tú? ¡Corre, perro, corre! ¡Uah! ¡Bebesito! ¡Uah! Tengo que ir por torceras Porque aquí tengo una isla Voy a tener todas las trampas Las minas aquí mismo Y no voy a poder hacer nada Y menos comprando su cadencia Con la mía, ¿sabes? ¿Esto? 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 No sé Vale, está fuera, así Está fuera, ¿verdad? ¡Pómalo, perro! ¡Uuuh! ¡Gigi! Muy majos estos tíos, ¿eh? Muy majos Hablan tranquilamente No pegaban voces No toxiquean Pues, ¡Gigi! ¡Buena partida! ¡Buena partida!